muy buenas por fin estoy aquí otra vez estaba hecho polvo estado fatal 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 y bueno pues la verdad que he dicho voy a hacer un vídeo porque llevo unos días sin hacer vídeos aunque he publicado vale no he estado porque he estado muy malito muy malito las cosas como son está fatal todavía tengo los ganglios un poco bueno ya sabéis cuando pasan estas cosas y con la edad pues más todavía así que bueno bueno pues haciendo un cambio de micrófono os voy a decir que hoy bueno el otro día hice un pedido a alguien que creo porque creo que con las páginas que aportan algo pues hay que colaborar así que pues le pedía fan on the ride se me va un poquito porque las letras son muy claras me ha regalado varias pegatinas y me ha regalado unas chapitas bueno la verde no se ve pero la amarilla bueno tampoco mucho una chapita de far on the ride pues como las que nos poníamos en los 80 aquí en las cazadoras les guardaré un sitio guay o no sé si lo haré de edición coleccionista o algo mola 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 que cuando pidas algo te regalen cosas además y está tanta 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 me ha llegado esto pero tú salud dinero amor la fiesta en paz criptomonedas a tope como dice nuestro amigo de fan de raid a tope muy bien el símbolo de bitcoin la verdad es que la camiseta es de muy buena calidad las cosas como son es decir que a ver lo que se paga y lo que se colabora está muy bien vale la camiseta y el estampado es genial es de muy buena calidad la será en el próximo programa porque lo dicho creo que es muy bueno colaborar con la gente que aporta algo a este mundo tenemos que hacerlo todo de alguna manera ya que tenemos algún beneficio pues con las cosas que hacemos pues entre todos cuanta más gente haya en este mundo es creo que va a ser mejor para todos entonces pues yo colaboro con él porque me parece que hace un canal genial unos vídeos estupendos son divertidos son informativos son educativos con lo cual un 10 para fan de raid vamos a seguir con su vídeo hoy como yo que sé estáis todos un poquito despiporrados con el tema de los cortos los largos los medios y los demás pues vamos a hacer perdonar un segundo vamos a hacer un vídeo sobre la plataforma que tiene mi gato por aquí me estaba bueno uno de los cuatro que tengo los iré presentando lucas era lucas el blanco madre mía bueno estáis hablando de entrar en cortos en largos de que si tal de que si cual de que si pues bueno vamos a hablar un poquito de bitmex vamos a empezar hablando de bitmex sobre la plataforma de testnet vale las dos plataformas vais a ver que son iguales pero hay una diferencia muy muy importante vale no os desesperéis cuando entréis en la testnet y es que va con mucho retraso o sea no tiene nada que ver incluso veis los gráficos y no van a tener nada que ver los gráficos de la testnet vale con los gráficos de la normal pero no se trata de seguir unos gráficos y a ver si a cierto tal más o menos van a ser similares vale pero a veces que no tienen nada que ver creo que sobre la testnet no hay manipulación y sobre la red principal puede ser que la haya vale no digo que la haya pero puede ser que haya entonces vamos a darnos el alta que es muy 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 fácil vamos a hacer una serie de cosas vale así que espero que si te gusta el vídeo dale un like dale un like suscríbete y suscríbete aprovecha te aprovecha mira en este momento que no tiene nada que hacer suscríbete y ya estamos listos así que suscríbete y comenzamos bien pues ya estamos aquí tengo una página abierta de hecho antes estaba grabando una secuencia que os voy a poner después para que veáis la rapidez con la que se puede ganar dinero pero a ver igual que con esa rapidez se puede ganar dinero con esa misma rapidez se puede perder vale es lo que tiene jugar en cortos y largos a comprar o a vender arriba o abajo también tenéis que tener en cuenta que lo que se está haciendo aquí esto no es intercambio de monedas vale aquí lo que estamos es haciendo un tradeo dentro de unos futuros lo que son aquí son contratos son contratos de futuros vale y en el camino de ese contrato imaginaros un contrato trimestral por el camino tiene movimientos que vamos comprando contratos de esos futuros y vendiéndolos pero realmente es lo que estamos haciendo no estamos intercambiando moneda como tal eso es lo primero y más importante que tenéis que entender en bitmes para registraros os dejo el link aquí debajo de momento solamente os dejo el link de la testnet debajo os dejaré el link de la normal por si queréis ir registrando pero de momento os dejo el link de la testnet en la normal hay un 10% de descuento en las en las tarifas vale intercambio si queréis seguir los registrados por ahí pues bueno que sepáis que vais a tener ese ese descuento si os registráis por mi link el registro es muy sencillo no tiene ni que yc ni tiene nada vale simplemente un email una password tu país nombre y apellidos poner nombre y apellidos el correcto vale por lo menos nombre y primer apellido porque si en un futuro nos piden un no yo yo customer en un momento dado podemos tener problemas así que bueno mejor ponerlos los reales y os quitáis de rollos deciros que bitmex lo único que acepta es bitcoin es decir no puedes meter moneda fiat ni sacar moneda fiat y aunque estés corriendo con pares pues mira como el cardano bitcoin cash eos ethereum litecoin tron o ripple no podéis ni meter ni sacar ripple eos litecoin tron etcétera etcétera vale solamente podéis hacerlo en bitcoin metemos bitcoin sacamos bitcoin entrada salida bien he tenido un día movidito me ha gustado me ha gustado ha sido así interesante ahora luego os voy a poner lo tengo grabado porque es que si no hacerlo en directo es un poco es un poco rollo aunque ahora por el mismo podríamos poner una posición tal y como está aquí por las posiciones y lo que ha subido vale tengo ahora mismo la gráfica de cuatro horas ha estado vendiendo aquí se acaba de vender ahora podemos hacer posiblemente una compra cortos y se nos va y se nos haría vale entonces bueno tampoco vamos a volvernos muy locos y 249 mil contratos aquí pues seguramente vamos a poner la posición no se la hace a lo largo del del vídeo van a 5.000 contratos es el short bueno no no lo voy a hacer porque porque así no nos puedo explicar lo que es cada cosa me estoy lanzando me estoy lanzando es que me hierve la sangre a ver lo bueno que tiene bitmex vale si no os calentáis es que cuando tenemos un mercado que ahora mismo estamos fuera de mercado vale porque como está el bitcoin como está pues hemos dicho venga vale vamos a no entrar oa entrar con mucho cuidado en alguna cosa a los que más sabéis vale pero los que somos más novatos pues no entramos al mercado decidimos parar y esperar a que se defina bien ese movimiento de bitcoin mientras tanto que hacemos pues nos entretenemos con estas cositas nos venimos a bitmex metemos 0,1 bitcoin algo así otros meterán 2 otros meterán 3 bitcoin depende mejor a los supericos meten 100 bitcoins yo que sé pero bueno aquí cada uno que meta lo que le salga a las narices esto no es un consejo de inversión y mucho menos esto es educativo así que cada uno mete lo que le da la gana y dice pues me voy a entretener mientras el mercado está raro como puedo apostar a la baja y al alza y porque digo apostar porque realmente es una apuesta es decir cuando tú inviertes en lo que sea es una apuesta de futuro vale con lo cual vamos a apostar vamos a llamarlo de esa manera entonces una vez que ya tenemos que nos lo veamos lo que nos vamos a encontrar es esto yo ya la tengo cambiada la plataforma porque la podemos customizar podemos hacer lo que nos dé la gana con ella la volváis a encontrar con más ventanas pero yo las cierro yo voy a las que me interesan vale y las tres que me interesan son estas tres una la carta o la gráfica otra el libro de órdenes y otra cómo están mis posiciones son las que me interesan las demás bueno camino a otros si yo os lo enseño como yo lo tengo vale porque me gusta ver las cosas claras si me voy a un gráfico de cinco minutos pues quiero ver exactamente que lo ha hecho lo que ha hecho y quiero que mi gráfica ocupe esto aparte de que yo mire mi trading view vale que es donde tenemos que fijarnos irnos a trading view ver y lo más importante es qué cosas tenemos que ver en trading view para entrar o salir de aquí pero bueno vamos a vamos al grano cuatro horas me gusta de cuatro horas o el de una hora si estoy muy loco movial de 15 minutos lo que por partes vamos por partes vale en la parte superior bueno veréis que el bitmex de prueba tiene este color verde y el otro tiene el color rojo y azul vale trade esta pestaña de trade pues es donde estamos ahora donde vemos pues nuestras herramientas de trabajo nuestras herramientas de dibujo toda la parte donde vamos a operar nuestras órdenes los pares que tenemos de monedas en la de cuenta en la de cuenta bueno tenemos pues las posiciones que hayamos podido hacer el dinero que tengamos en nuestro balance que ahora os voy a decir una cosa muy curiosa si queréis tener más balance porque cuando abrís la cuenta os va a dar 0,01 vale el resto pues vendrá de vuestros trades lo que tenéis que hacer es veniros aquí y darle a depósito no vais a depositar dinero de verdad vale igual que esto está en una test net podéis coger dinero de la test net de bitcoin que es gratis es un dinero gratis vale para atraer aquí entonces es muy sencillo yo me vengo aquí me copio la agua luego aquí porque muchas veces este falla con control se la copió o botón derecho copiar me da igual y os vais a coin facet por ejemplo a tener a cualquiera cualquiera estos tres links que tenéis aquí por ejemplo vamos a este vale le ponen le pegáis aquí vuestro vuestra wallet le decís que queréis ese 0,01 y ya está y le dices quiero mis monedas y te las envía al rato te llegan bueno al rato ya seis como la red bitcoin no es precisamente la red más rápida si me voy a este otro pues tres cuartas de lo mismo hago toda la mierda esta que me pone aquí y me las envían el primero de todos vale este te da es el que más te da cero coma uno algo así pero ves hasta dentro de cinco horas no me deja porque por cada ip te deja cada 12 horas algo así hacer algo entonces bueno como ya lo estado probando ese que funciona te mandan dinerito viene muy bien pues para cuando quieres hacer todas estas pruebas o enseñársela a la gente bien esto es en cuanto a la cuenta no tiene más de depositar o sacar dinero punto no hay más los contratos bueno pues aquí te habla un poquito de los márgenes de tal tipo de contato en que se basan vale bit stamp y coinvis pro en función de cómo esté el bitcoin en el 50% en estos dos hacen la media es lo que vamos a ver nosotros del precio de los futuros de bitcoin que tenemos aquí vale entonces está bien que cuando os pongáis de referencia en trading view el xbt en bitmex os pongáis también el xbt en bit stamp y en coinvis pro para que veáis más o menos las gráficas hacia dónde tiran hacia dónde van en cada momento porque esa media la media de esas dos es lo que vamos a tener aquí vale en el contrato perpetuo vale hay varios tipos de contrato están los perpetuos están los trimestrales están pero bueno básicamente los perpetuos que es donde normalmente vamos a atradar vale bueno luego aquí referencias varias aquí tenemos todo lo que lo que queramos sobre bitmes aquí las famosas apis vale si queremos hacer una api vale una pique para para un robot de trading para lo que sea aquí las tenemos y básicamente vámonos al trick que es lo que más nos interesa el tema de hacer una ep y es igual que en vainas vale no tiene ningún misterio vamos a la parte de trabajo cuando yo quiero entrar en un largo o en una compra vale yo apuesto a que el precio va a subir vale desde el punto en el que estoy o desde otro punto no importa ahora veremos cómo se hace esto y yo le tengo que dar a bui o long si yo voy a apostar a que el precio va a bajar ahora o en un futuro en un momento dado desde un precio x el que yo quiera tengo que ponerlo aquí vale apretar este botoncito o este o este sencillo hasta ahora sencillo bien cuando yo pongo aquí una cantidad lo que pongo es la cantidad de contratos vale los contratos son uno a uno en teoría con el dólar aproximadamente vale pero lo que pongo son contratos dependiendo de la cantidad de contratos que yo pongo aquí y el saldo que yo tenga voy a poder apalancarme lo que decimos el famoso apalancamiento aquí está vale entonces hay veces que iramos a 10 x a 5 x a 3 a 2 a 1 o sin apalancamiento poder sin apalancamiento como en cualquier otro exchange pero bueno para eso ya hay otros seis pero bueno en un momento dado dices voy a ir sin apalancamiento porque oye no tengo no quiero no me da la gana pero quiero apostar a la baja pues bueno pues apostar a la baja sin apalancamiento también todo lo que sube bajito lo que sube baja sube entonces en un momento dado el bitcoin tira para abajo y tienes aquí dinerito dice bueno vamos a tirar para abajo en algún cruce con alguna al coin de las que hay aquí que en un momento dado le podemos sacar un beneficio pues muy rico pero si apalancamos pues les hagamos más evidentemente esto es de lógica bien por ejemplo vamos a irnos al ejemplo clásico del apalancamiento de 10 x si yo me apalancó 10 x y pongo aquí 100 contratos vale ya estoy diciéndole directamente la conversión que tiene que hacer me llaman al timbre para un segundo bueno vamos a continuar con esto que me ha llamado a casa securitas directo metiendo de securitas directa hasta las narices menuda panda lo sueltan aquí todos los comerciales por la zona y a venderte en fin continuamos amigo estamos por el apalancamiento por ejemplo si yo quiero poco riesgo vale poco riesgo y mayor margen de error tendré que ir bajando el apalancamiento vale a medida que yo subo el apalancamiento y ahora vamos a ver por el liquid price el precio de liquidación que nos va a hacer a medida que yo suba el apalancamiento ese ese precio de liquidación se acerca vale al precio de compra a medida que mi apalancamiento es menor ese precio de liquidación en el que yo perdería mi dinero se aleja vale es que este concepto es súper importante y creo yo que es el más importante porque mucha gente no se fija en el liquid price dice voy a meter un por 25 porque tengo dinero ya ya pero es que en un por 25 tu precio de liquidación vale está muy cerca mucho más cerca de tu precio de ejecución o de que te echan del mercado vamos a verlo vamos a poner por ejemplo que yo voy a comprar 5.000 contratos a este precio da igual de bitcoin con un apalancamiento de 10 x para que veáis lo que lo que os quiero decir y da igual lo voy a decir en un short fijaros en 10 x donde está mi precio estimado de liquidación vale en 5810 ahora si lo bajo a 5 x mirar dónde está mi precio de liquidación en 6529 es decir que claro mi beneficio va a ser menor entre comillas no estoy apalancando cinco veces vale es decir que un 1% que la moneda suba o baje yo voy a ganar un 5% pero también por otra parte mi riesgo mi riesgo es mucho menor porque claro a ver si yo vamos a suponer que yo quiero un 1 por ciento desde el precio de compra que yo he dado si digo 5.281 que está vale 5.281 un 1 por ciento de 5.281 5.281 por 1.01 serían 5.333 es decir que en 5.333 si estoy a la alza vale podría vender con un 5 por ciento de beneficio porque es un 1 por 55 por ciento de beneficio sobre la cantidad que yo me invertido vale ahora bien mi margen es hasta los 6.529 porque lo como era la baja es decir si yo digo un 1 por ciento para abajo para que me echase del mercado la orden tendría que subir el bitcoin a 6.529 a 6.529 dios me diga vale es decir algo que ahora mismo el mercado es muy difícil que pase pero si yo le digo voy a hacer un apalancamiento de 10 x ojo me la orden se me cerraría y perdería mi dinero en 5.810 es decir 500 euros más cerca de donde estoy y si le meto un 25 x en 5.451 es posible que bitcoin subiese hoy en una velita así tonta a 5.451 pues sí pues posiblemente si es probable vale entonces si el bitcoin sube a esto yo perdería mi dinero como estoy apalancado un 10 x o sea un 25 x ni os cuento se hago y me vuela vale entonces por eso digo que esta parte de este concepto yo creo que es el que menos se habla yo he visto un montón de vídeos y este es el concepto del que menos se habla vale nada así es fantástico por 10 o por 5 que gana más dinero y gana menos dinero no no pero es que esta parte de sálvame el culo vale yo creo que es la más importante es decir por eso cuando alguien me pregunta le digo si te vas a apalancar vale coño pues vente a un 5 x porque porque como no sabes igual que yo pues puede por lo menos tenemos un margen hasta 1500 dólares máxima si encima pensamos que el bitcoin puede corregir a la baja algo da igual lo que sea estamos hablando de 111 por ciento en un apalancamiento de 5 x se gana un 5 por ciento de inversión y por fantástico no me lo ha jugado y encima tengo un margen de seguridad importante a esto evidentemente le tenemos que añadir el stop loss que luego veremos cómo se pone pero dicho importante fijaros bien cada vez cada vez que hacéis una orden vale si no lo decís aquí don show again yo os recomiendo que esto lo dejéis siempre vale porque es el repaso es decir voy a comprar a 5.281 no porque mira ya está en 5.250 o sea que el short que íbamos a hacer nos hubiera salido perfecto pero bueno como se trata de otra cosa ahora importante cuando tengamos nuestra orden hecha vamos a repetir vale que por cierto si queremos poner la orden en 1270 en 5.260 con hacer clic aquí igual que en binance no es lo no es lo que se ha automáticamente vale y si no pues lo ponemos manual el precio no importa vale yo puedo vender a la baja pero intentar que ese contrato se ejecute más arriba es decir más cerca de un soporte o de una resistencia en la que yo creo que va que va a tirarse hacia abajo es decir si yo por ejemplo veo esta gráfica y digo vaya aquí tenemos una resistencia venga hombre dibújame no me seas en fin esto es horizontal hay aquí tengo una resistencia vale y yo sé que cuando llegue aquí o creo que cuando llegue aquí va a volver a hacer esto mismo hacia abajo pues yo lo puedo poner por ejemplo 5.388 pues un poquito más abajo por si acaso digo 5.376 pues me vengo aquí y le digo mira 5.375 ya que no pone a huevo pero a 5.375 lo que yo quiero hacer es una compra a la baja pues yo aquí le doy con un 5x por ejemplo un apalancamiento de 5x 5.000 contratos a la baja tacatas me dice que no tengo dinero suficiente vale no pasa nada 3.000 ahora si nos llega no a la baja repetimos vamos a venderlos pero no se van a ejecutar hasta que no lleguen ese precio a ese precio compararemos en ese en ese en esa resistencia que hemos visto compararemos a la baja podemos hacerlo así vale o sea no solamente hay un precio que está en el mercado y tal sino que podemos decir que en ese punto se compre para que vaya a la baja venga o también podemos hacer una orden más arriba de esa resistencia que si pasa esa resistencia se compren al alza eso ya al gusto de cada uno la estrategia de cada uno la que sea yo como pienso que si llega este soporte en la en cuatro horas sea esa resistencia perdón va a tirar para abajo pues bueno pues yo lo compro ahí si entra si cuela fantástico bueno aquí 3000 contratos a la venta vale a 5.375 con un apalancamiento de 5x y me dice vale bueno lo que me va a costar etcétera etcétera y esto que mi contrato se va a fundir vale cuando llega a los 6.645 vale cuando llegue a ese momento mi contrato lo pierdo si no hecho nada antes que puedo venderlo a mercado poner un stop loss lo que sea vale de momento yo pongo esta orden tacatas orden enviada lo pone aquí abajo os saldrá una pantallita a partir de aquí bueno si estuviera por aquí la veríamos pero como no estamos ya está pero espero es que la gráfica os sale vale bien yo acabo de poner una orden joder y me arrepiento y digo ostras pues bueno en el menú que me sale aquí abajo veis tenemos las órdenes activas entonces tenemos esta orden que está aquí puedo cancelarla no pasaría absolutamente nada no tendría ninguna penalización por cancelar una orden no pasa nada ahora mientras las órdenes no se ejecuten aquí pasa y después gloria pasa igual que en cualquier otro exchange pero puedo decir pincho aquí y arrastro y si no 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 la quiero tan arriba quiero coger está está esta orden y ahí y ponerla un poquito más abajo en 5.360 pues automáticamente me lo cambia vale a 5.360 aquí esa si yo pincho y arrastro aquí me cambia la orden abajo vale entonces digo quiero comprar ahí en 5.360 pero bueno la tenemos en 5.360 vale ahora bien dices vale una vez que se compre esta orden como habiendo o qué hago con esta posición o como vale me puedo ir una vez que la posición está abierta puedo ponerle un stop loss un take profit con lo que yo quiera mientras tenga la orden sin ejecutarse por eso tenemos que estar atentos vale no puedo hacer nada porque no realmente no tengo una orden ejecutada bien pues en el lado de la izquierda tenemos pues nuestro limit podemos comprar el limit en market esto market ahora veremos que es cada cosa vale la cantidad de contratos que vamos a comprar contratos no dinero contratos aunque sea 11 con el dólar contratos el valor de ese contrato el precio límite que nosotros le queramos poner si vamos a comprar a la alza o si vamos a comprar a la baja el coste que tendría al alza o a la baja el valor real de la orden y el balance que tenemos en nuestra cuenta para que podamos ver según el balance de nuestra cuenta el costo al que podemos llegar por ejemplo en este caso yo como tengo un apalancamiento puesto aquí de 5x vale pongo 3000 contratos me dice que el coste de mi operación es de 0,1152 pero que el valor de mi orden el valor por el que yo me la voy a jugar es de 0,5716 yo no tengo 0,5716 vale pero voy a jugar por el valor de 0,1157 es decir de 5 veces el coste de la operación ni más ni menos pero claro también si ganó un 5% ese 5% lo voy a ganar sobre el coste de la operación me apalancó me dan un beneficio pero el beneficio no me lo dan sobre el valor de la orden vale esto es importante hay gente que se piensa me van a dar el 5% de 0,57 bitcoins no me van a dar el 5% de esto aunque yo tenga un recorrido solamente del 1% es decir yo voy a decir que estos 3000 contratos los voy a vender a la baja del 1% o al alza del 1% pero como me apalancó 5 veces puedo multiplicar por 5 ese beneficio vale pero el beneficio es de 0,11 vale no de 0,57 esto es importante hay gente que se piensa no me van a dar el 5% no 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 cuidado no nos confundamos vale si yo gano el 10% gano el 10% de lo que yo he puesto no de lo que me dejan poner cuidado que hay mucho lío con todo esto y es un y he visto hasta vídeos online que digo madre del amor hermoso lo que le están diciendo a la gente no vas a ganar un 5% de esto vas a ganar un 5% de esto vale pero claro yendo solamente a por un 1% pero es lo que hay no queramos todo bien una vez que tenemos decidido la compra o la venta que queremos hacer si vamos a largos si vamos a cortos vemos nuestro y aquí tenemos varias opciones os voy a hablar de las dos primeras y iremos viendo de las siguientes hidden es para que tu orden no salga en el order book vale que sea una orden oculta y no salga aquí de esas hay muchas de hecho veréis que alguna vez si estáis mirando bueno ahora están saltando un huevo y seguramente serán órdenes ocultas que no se ven pero que están en ese precio vale y el post only digamos que esto es para de alguna forma engañar un poquito es decir solamente se pone la orden pero no se ejecuta es una es una chorrada bueno una chorrada pero hay veces que no hay bien aquí nos resume cuál sería nuestra posición en cada momento con el leverage los contratos que tengamos que hayamos comprado y el ROE el beneficio vale que vamos teniendo de estos contratos el precio en este momento si se ha vendido al alza o a la baja y ahora nos vamos a esta parte al order book en el order book es exactamente igual vale que en Binance las posiciones como están yo veo las posiciones y digo pues ahora mismo tengo aquí 67.000 contratos por abajo no hay nada no hay nada que empuje más bien algo que presione en la baja con lo cual posiblemente tal y como está el precio hasta donde he llegado en la gráfica y tengo aquí 67.000 contratos que no es mucho pero aquí tengo ya 250.000 entonces que pase de aquí para arriba como que es un poquito complicado ¿no? de los 52.89 52 por ahí más o menos o sea en esta parte con lo cual puedo decir bueno pues voy a darle a la baja pues puedo darle a la baja y posiblemente pueda hacer vender y comprar algunos contratos con un margen pequeñito con un margen del 0.5 apalancados un 10% también es un 5% y de esas hay muchas todos los días otra cosa es que las podamos coger pero bueno bien segunda parte limit ya hemos visto el limit market si nos venimos a market compramos como esté el valor en ese mercado yo no suelo utilizar market me gusta más utilizar limit por dos motivos primero porque las comisiones son más baratas hay que venir a parrer para casa y porque me gusta decir en qué punto compro y en qué punto vengo vendo y entonces bueno market lo utilizo cuando estoy en trading view y de repente veo una bajada del bitcoin que veo como está la barra que nos ha pasado más de una vez pues vengo vengo a market corriendo y hago pum es el market vale por ejemplo vamos a decir 3000 contratos lo vamos a vender al mercado con 5x pum a la baja voy a venderlos a la baja vale a la baja pero claro es que donde estamos no me mola no me mola porque las posiciones no me acaban de gustar demasiado vamos a comprar aquí en 82 85 por ejemplo vale le doy un clic aquí pero aquí no podría comprarlo entonces veis como lo que tiene market que market me lo compra aquí pero es que esta posición no me gusta no me gusta no me gusta me gustaría comprar aquí en 82 89 en 82 89 aquí aquí podría comprar pero es que aquí no me gusta entonces por eso utilizo el límite tan sencillo como eso pero vamos que si tenéis mucha prisa una vez por comprar que a mí me ha pasado digo yo aquí digo ay ay pum mercado ya está no pasa nada pero el coste es mayor vale las comisiones son mayores siguiente pestaña stop market pues stop market aquí podemos marcar si veis que tenemos aquí una flechita vale podemos marcar nuestros stops un trailing stop vale esto ya veremos cómo funciona porque también tiene su chicha el take profit limit o el trade profit market ¿qué take profit utilizo yo? normalmente el de market cuando voy a hacer un take profit ¿por qué? porque directamente le digo los cantidades de contratos y el precio y ya está si me vengo al take profit limit le tengo que decir el precio al que quiero vender y el precio al que quiero que se active esa orden de venta o sea tengo que poner ya dos cosas y me puedo equivocar porque además cuando se a la baja lo tengo que poner un poquito por debajo cuando se alza lo tengo que poner un poquito por arriba o sea al revés cuando se alza lo tengo que poner un poquito por debajo es decir si yo quiero vender a 5.300 vale vamos a suponer que es alza y quiero vender a 5.300 pues yo le tengo que decir aquí al trigger price vale que en 5.290 avise al sistema de que ponga la orden a 5.300 entonces bueno me parece que es un poco engorroso con lo cual y puede dar lugar a error al revés pasa igual es decir si yo quiero vender a 5.300 vale yo le tengo que decir que avise antes o sea es que no es no sé no a mí no me no me gusta el sistema no me gusta vale entonces bueno me vengo aquí y le digo al precio al que quiero vender y a ese precio se venden mis contratos punto cojo mi beneficio y me olvido aquí paz y después gloria para los stop loss pues tres cuartas de lo mismo me vengo a un stop market pues le digo exactamente a qué a qué precio quiero marcar mi stop vale me vengo a store limit y le tengo que decir al precio al que quiero marcar el stop y luego que le avise pues como 10 dólares antes que 10 dólares antes el sistema ponga esa orden o sea es como un doble aviso no me gusta no me gusta no me gusta vale pero bueno es que de todas formas esta plataforma a ver si algún día hacen una actualización en condiciones importante el close on trigger vale esto es siempre que esté marcado el trigger podemos utilizar el last el de la marca o el del index normalmente el último y nos dejamos de rollos post only o hidden pues lo que hemos dicho antes solamente para poner un supuesto stop o para o para ocultar la orden de ese stop para que no te barran gente que vea tal que estés en el order book o si no eres muy grande nosotros como somos pequeñajos y jugamos con cuatro perras pues tampoco le afectamos al order book para que no vamos a engañarse a poner una orden oculta lo veo un poco un poco tonto vale todo esto es como muy es muy engorroso vale son muchas cosas y al principio entender el funcionamiento pero lo interesante voy a hacerlo en varias partes vale todo esto de momento es para que entréis en la plataforma hagáis vuestros primeros trades que sepáis que en cuenta en depósitos venís a estos links y copiando y pegando vuestro vuestro wallet de la testnet que da igual como si lo realtais a cualquiera y se mandan bitcoin que sean de testnet de todas formas esto es que empieza por 2 no empiezo de por 1 el 2 es la testnet de bitcoin entonces tampoco va a pasar nada pero vamos que en estos links podéis conseguir dinerito para seguir conociendo cómo funciona la plataforma vamos a ver si pudiéramos hacer un trade en un momento pues mira vamos a 575 mira era bueno el trade a la baja ya ha bajado están presionando la baja pues venga vamos a decirle por ejemplo aquí el limit no me gusta esto aquí vamos a hacer un short 5274 venga un short de 3000 venga pues un short de 3000 vendemos ¿cuánto tenemos ahora mismo? 1 01434 venga pues vamos a meterlo aquí venga pues un short acabamos de tener una orden aquí de 3000 contratos que hacemos a la baja ¿vale? acabamos de comprar 3000 contratos a la baja se tienen que ejecutar ahora mismo podría cancelarlo y no tendría ninguna penalización ya hay vendidos con lo cual ya tenemos una posición abierta ¿vale? y aquí veis que tenemos nuestra posición podéis ver que vuestro precio de entrada es este los liquid price si son importantes mira se acaban de vender 6 contratos el liquid price que veis aquí es el precio en el que yo perdería mi dinero ¿vale? si yo en este precio perdería mi dinero tengo que ver si es posible porque yo he apostado a la baja que en un momento dado bitcoin suba 6500 pavos pues no sé yo ahora como que lo veo difícil ¿vale? en este momento que se nos vaya bitcoin como por aquí perdón que estoy un poco cerrado como por aquí 6.521 pues no yo no lo veo ¿vale? justo aquí no veo que bitcoin ahora mismo en este instante en este momento en estos días suba aquí que suba aquí bueno que baje aquí bueno pero que suba aquí lo veo más difícil ¿vale? entonces mi liquid trade está bien porque como ha sido un 5x bueno por cierto el 5x o el 10x lo podéis cambiar en cualquier momento ¿vale? esto es importante ¿vale? entonces ¿dónde pongo yo un stop? pues al gusto de cada uno sabiendo que tengo todo ese margen y sabiendo que a lo mejor toca aquí y puede bajar aquí pues a lo mejor esta sería una buena zona para poner un stop pero luego al final depende de cada uno del margen yo hay días que ni siquiera les pongo el stop porque como estoy delante veo la operación veo que va bien y vendo incluso puedo vender a mercado es decir que no el stop es algo muy de cada uno bien pero el take profit no es algo de cada uno el take profit entonces vamos a ver take profit a mercado ¿vale? y le voy a decir el precio pues yo por ejemplo si he dicho si he entrado en 5274,50 vamos a ver si podemos vender por aquí para que se a ver si se nos hace la orden en 5.270,50 cuatro mierdas ¿vale? pues venga el take profit market venga ahí a 5x muy 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 vale bien quito la orden porque tenemos otra opción también de hacerlo en manual es decir fijaros 2,50 yo ya estoy ganando dinero 274 puedo decirle ahora a market vendo a mercado cierro mi posición a mercado ¿vale? ¡ah! y se han vendido vaya acabo de ganar dinero ¿cuánto dinero tenía antes aquí? podéis dar el vídeo para atrás pero lo tengo yo aquí apuntado tenía 13,34 ahora tengo 14,41 ¿qué significa esto? que si tengo ahora 0,14 41 y antes de esta operación tenía 0,13 pues bueno vamos a hacer las restas porque vamos pero bueno básicamente hemos ganado 0,1 0,01 ¿cuánto es 0,01 un bitcoin? pues bueno 0,01 por 5,270 52 pavos pues acabamos de ganar 52 pavos con ese click y ese click ¿vale? igual que hecho el click se podía haber quedado una orden se hubiera vendido igual no importa lo que sí es interesante es que en un momento pues hemos ganado 52 pavos en un momento órdenes de estas hay todos los días muchas pero cuidado igual que hemos ganado 52 pavos podemos haberlo perdido ¿vale? o sea entonces por eso mi consejo es que le deis a esta parte de testnet durante un tiempo cuando tengáis muy claro cuándo cómo funciona empezar a hacer operaciones en el lado oscuro os pasáis al lado oscuro y ahí las operaciones bueno que no van mal hay veces que van mal o sea quien os diga que siempre acierta y que nunca le ha saltado un stop y que tal mentira cochina ¿vale? o sea esto es la realidad te dan bastantes palos si tenéis cualquier duda cualquier pregunta escribirme un comentario y encantado os diré pues esto ha sido esta asa pero de momento lo que os digo meterle chicha registraros en la plataforma registraros en BitMEX normal e ir conociendo las diferencias que hay entre una y otra que no son prácticamente ninguna lo único que si vais a ver si abrid las dos que yo lo hago mucho me gusta me gusta verlo cuando estoy tonteando en esta y no estoy a lo mejor en la otra porque todavía pues hay cosas que no me acaban de convencer como funcionan entonces bueno y sobre todo cuando tengo a alguien que tiene dudas y quien necesita verlo se lo hago aquí y que lo haga aquí y seguimos los dos aquí porque si no ya sabéis lo que hay se pierde se pierde y es la verdad se pierde entonces bueno no vuelvo a ir loco lo he dicho cualquier duda cual pregunta me ponéis ahí un comentario yo os lo voy a responder encantado de la vida evidentemente no soy ni el que mejor maneja BitMEX ni el que peor lo manejará cometo mil errores pero bueno se trata de que por lo menos lo conozcamos si te gusta el vídeo dale un like coméntalo compártelo sígueme en el canal y lo he dicho invertir y aquí con mucho mucho cuidado y que la paciencia os acompañe y lo he dicho y lo he dicho CC por Antarctica Films Argentina